En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placado pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prenda el pavaretto y en el circulo Dale, ponte la bota y que la anota No dormí ni mamazota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamazota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, los bebés me venen Dicen que chingan a Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, parte el booty que tenemos Brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el racón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo, le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un brón Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete, pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos quino pa' que mojere Y un perfume boom, ay, qué rico huele Todo el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado, en el PH en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Jatiendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Puta, baby, pa' el miso mejor, pido perdón Me tiene viciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico duele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en los panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico duele Tu eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en los pechos en la cola Crissi, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm young Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big pieces Nine to ten Puerto Rico y Colombia Suck the music Suck the music Pedido Pide una vez, pide dos, puede tres Otra vez, llegamos a el día Y campaign de la shake She encerrado a madrug That Girl Ay, did get with man, tell me Gia, two times That's how I start, Liftin she Ц And Don't Lie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!